A continuación el ESB se transmitirá la siguiente franja electoral correspondiente a las elecciones de alcalde 2010 en Los Santos. Me acabo de ver en las listas del censo. Ya puedo votar. Estoy nerviosa, deseando que llegue el día. Mi padre dice que esa ilusión se pasa con el tiempo, que la vida me irá enseñando que todos los políticos son iguales. Puede que sea demasiado joven, pero no soy estúpida. Yo miro a los políticos, los escucho y veo lo que hacen. Y creo que no se parecen en nada. El ESB se ha transmitido la siguiente franja electoral correspondiente a las elecciones de alcalde 2010 en Los Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!